Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Empezamos con la primer quincena de septiembre, Virgo, tu mes ya debes estar cumpliendo años. ¡Feliz cumpleaños! Espero que este mes realmente tengas una evolución espiritual súper positiva en tu vida. Así que bueno, te dedico esta lectura, Virgo. Vamos a usar para esta quincena Tarot de Marsella, los cercanos mayores para ver la energía predominante en cada pregunta que vamos a hacer, que son las mismas de siempre, qué siente, qué piensa y qué hará al respecto tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos. ¿Sí? Ok, completamos con Rider White, sacamos Ojosen, Lenorman, Gema para tu quincena y Arcángeles, ¿ok? Vamos a empezar. Te recomiendo que veas el video anterior, si es que todavía no lo viste, te lo pincho ahí arriba con todos los videos de recomendación. Si tú son Luna, Ascendente y Venus son Virgo, este video es para vos, lo podés ver tranquilamente. Y como siempre digo, Virgo conecta con el mensaje del Tarot, que es adecuada a la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo porque es para otro virginiano o virginiano, ¿ok? Muy bien. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Completamos con Baraja Rider White. Mientras mezclo un poquito, antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cuando suba un video, ¿sí? O cuando hago los streaming, Tarot te envío, no te los pierdas, están súper divertidos, así que activa la campanita, así YouTube te avisa cuando estoy online. Compartí este video con algún amigo o amiga para que, bueno, también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Si querés una lectura privada, podés ingresar en mi página web, que es www.supernova.com Vamos a empezar, luego sacamos los oráculos. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué harán al respecto? ¿Qué harán al respecto? Ok, muy bien. Sacamos ahora un bujito, la enorme. Las nubes, las nubes, vamos a dejar acá. Vamos a sacar ahora Oshusen. El lexito. Vamos a sacar tu gema, Virgo, para esta quincena, si la tenés buenísima, la podés usar de oráculo, talismán. También la podés usar como un... Sí, se puede usar como... Se puede pedir hasta una petición, si querés. Pero bueno, como talismán, sirve un montón. Vamos a ver qué gema te sale. Gema de tierra, así que vas a estar muy de tu signo. Este mes a full, sale signo Capricornio, ya acá en esta carta, así que quizás tengas una conexión con ese signo, o sea tu ascendente. Número 18. Cuarzo ahumado. Es como una piedra media negra opaca. La pose o posición de yoga, meditación, elongación, es esta. O sea, es como una D. Y esta sería el chakra a trabajar, ¿sí? El celeste, si no sabés qué significa cada chakra, podés ingresar en mi Instagram, que es Supanova y un bajo tarot, que ahí tengo publicaciones que explicarán sobre ello. Muy bien. Y tu arcángel, no me lo quiero olvidar, Virgo. Ya saben que yo me tomo mi tiempo para sacar las cartas y que sea todo el mensaje del universo. Ya salió tu arcángel, voló. Remiel. Arcángel, Remiel. Bueno, a investigar, Virgo, ¿sí? Este es tu arcángel, hay mucho para aprender. Seguro que hay un mensaje para vos que, bueno, lo vas a encontrar en base a tu investigación, ¿sí? Vamos a ver qué onda tu ex, Virgo. En cuanto a los sentimientos, se ve acá muchas cartas contradictorias. Déjame decirte los signos fuertemente involucrados, Virgo. Estamos viendo signos de Scorpio, signos de Pisces, como signos de agua. Después tenemos signo Tierra Capricornio, signo Aire, Acuario, Libra. Ok. Aquí otro signo Géminis. Bueno, esos serían los signos. Igual, si tu ex no es de estos signos, seguro está en su ascendente o, bueno, hay algún tipo de conexión o mensaje, ya que, con que seas Virgo, esta lectura es para vos, ¿bien? Bueno, en cuanto a los sentimientos, la contradicción que veo es bastante clara. Yo creo que esta persona tiene en mente que, tiene, o las tiene todas las de ganar, ¿sí? Sabe la conexión emocional que quizás vos tenés hacia él o hacia ella. Sabe la situación. Es como que va un paso más adelante, ¿sí? Entonces, ese paso que tiene, claramente, hace que tus objetivos se trunquen. Se baja la persiana. Es una persona que no confía, que tiene un corazón donde, claramente, se siente que fue manipulado o que fue herido a tal punto que no quiere un nuevo compromiso o que siempre tiene la duda de, o no entiende algo, o hay alguna incógnita acá que no deja pensar. Se ve que esta persona tiene un corazón herido y también con muchas dudas y, claramente, no quiere arriesgarse, ¿sí? A mí me gusta dividir la lectura en dos tiempos, que es lo que me estuvieron pidiendo últimamente y, bueno, decidí ya incorporarlo de manera definitiva. Así que vamos a empezar con la primer tanda, que yo diría que es un porcentaje que me habla de parejas que rompieron hace poco, que quizás llevan hasta dos meses de ruptura. Creo que acá se viene un momento donde van a poder hablar, charlar, expresarse con más madurez, ¿sí? Creo que este tiempo fue bastante importante para poder limar y solucionar situaciones que eran más que nada mentales, ¿sí? Inseguridades, quizás, que hayan tenido. Así que veo movimiento, Virgo, para esta quincena, para los que hace poco se han separado, ¿sí? Si ya tenemos más de cuatro meses para arriba, que no tenemos contacto, o sea, contacto cero, Virgo, claramente acá vemos a una persona muy cerrada, ¿sí? ¿Saben qué? Yo siempre digo las buenas y las malas las trato de livianar, pero las mando igual. Sé que cumplís años, no tendría muchas expectativas de lo que es un acercamiento de parte de tu ex para felicitarte o saludarte o decirte, bueno, feliz cumple, porque acá veo que hubo situaciones tristes y creo que también esta persona podría estar dañada como para hacer un acto de presencia, ¿sí? Acá se ve claramente la tristeza, se ve como las ideas que tuvo en su momento, ahora por alguna razón las bajó, las sacó, delete, delete. En cuanto a los sentimientos, entonces esta persona tiene sus dudas, sabe que quizás vos tenés eso más en claro, ¿sí? En cuanto a los pensamientos, acá vemos un pensamiento revertido, o sea, si esta persona antes te espiaba por las redes sociales, me salió en la carta de la espía, te miraba los estados o lo que fuese, o la idea que tenía de un avance, de arremar algo en son de paz, se dio vuelta. Por alguna razón se dio vuelta. Es como que al tener el papá en la mente, esta persona claramente si antes se regía solo por los sentimientos, los sentimientos quedaban en un costado y su mente lleva la de ganar. Va para adelante con su pensamiento, el corazón ahora tiene otro tipo de importancia en la escala de valores de esta persona. La mente súper involucrada, ¿sí? Esta persona claramente se retiró, se fue, o como haya pasado, estando involucrado sentimentalmente, involucrada. Pero no quedó otra. Fue como, bueno, es esto o puede ser mucho peor. Acciones Virgo, súper tu lectura, la verdad, potente, potente. Acciones a futuro, o sea, ¿qué acciones vas a ver esta quincena? Bueno, me sale la carta del sol, y el sol habla mucho de un momento cálido, donde vas a vivir un lindo momento. Entonces se ve que para un porcentaje van a vivir un lindo momento. De reencuentro, quizás, de, bueno, un momento cálido, donde la pasan los dos súper genial, ¿sí? Donde, bueno, claramente un porcentaje va a sortear esta situación, pero vuelvo a recalcar, para los que ya llevan un tiempo de separación, realmente las cartas, por ejemplo, me salen dos ases muy importantes, que es el as de copa y el de espada, que son inicios en el tarot. Algo que empieza nuevo, pero me salen invertidos, o sea, todavía no es el momento. Acá hace falta agua aún que pase bajo el puente Virgo. Todavía esta persona no está decidida a volver a, no sé, a conectar, ¿sí? Carta de Norma, me salen las nubes. Es una carta que, bueno, me podría indicar muchas cosas. Una de las que más me resuena son que esta persona está dejándose fluir y que, bueno, el universo disponga, ¿sí? Creo que es una persona que en este momento está dispersa y que tiene sus, no sé, su propósito de vida y está en eso. Sí, después me sale la carta del éxito en Oshosen. Bueno, esta carta es espectacular. La verdad que cuando sale yo exploto de alegría porque yo en su momento, yo no sé de tirarme las cartas, pero bueno, en su momento necesitaba una respuesta del universo y esta fue la carta que salió. Así que, y después, nada, fue verídico, fue todo con éxito. Así que, ¿qué te puedo decir? Esta carta es para vos, Virgo, ¿sí? Esta carta la saqué para vos. Se ve que esta quincena la vas a romper en algún ámbito de tu vida. Vas a sobresalir. Salir y, bueno, te deseo lo mejor realmente que esto pase, ¿sí? Volvemos a repetir tu gema de tierra, cuarzo ahumado. Súper linda. Si la tenés usada, esta quincena. Acá tenés el mensaje de tu arcángel. Remiel. Búscalo. Así que, bueno, Virgo, ¿qué te puedo decir? Paciencia, ¿sí? Que las cosas se den a su tiempo. Te mando un beso enorme, Virgo. La verdad que, bueno, te elegí primero en la lista de expareja porque claramente todos los meses es impresionante la cantidad de vistas que hay en tu video. Y la cantidad de virginianos que hay en este canal es como que, bueno, se orientó para ese lado. Así que, sí, no sé, quizás no seas de Virgo, pero tu Sol, Luna, Ascendente, Venus, ¿es Virgo? Mirate este video porque claramente vas a conectar un montonazo, Virgo. Déjame decirte que es una lectura para que complementes con la lectura anterior si es que no la viste. Y activa esa campanita para que te llegue la segunda quincena de septiembre, ¿sí? Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora y dame tu apoyo con tu like. Virgo, te mando un beso enorme. Déjame en los comentarios qué opinaste, si conectaste conmigo la lectura, si estás pasando por esta situación. Me encanta leer lo que me dejan de comentario mientras que sea con buena onda. Lo dejo en el chat. Beso grande, Virgo. Y en un ratito subo otro video de expareja ya primera quincena de septiembre. Hasta luego.